Cuando tengas ganas de comer algo dulce, hacete esto que te va a encantar y solo necesitas dos ingredientes. Vamos a preparar un rico café. Yo lo voy a hacer en esta cafetera italiana. Lo único que tenés que hacer es poner agua hasta donde está la válvula de seguridad. Ponemos la parte del filtro, agregamos un buen café hasta el límite y una vez que ya lo tengas así, vamos a poner la parte de arriba, lo cerramos y esto va a fuego fuerte si querés un café suave y a fuego mínimo si querés un café bien fuerte. Apenas empieza a salir el café, apagamos el fuego y listo. Esta cafetera, ya que estoy, te digo, la podés conseguir en Bazar Chef. Ahora sí, va una buena bocha de helado. El original es con crema americana, pero nosotros lo llevamos a otro nivel con helado dulce de leche. Volcamos el café, ralladura de chocolate y listo. Así que ponétela a 10 y hacete este postre en menos de 5 minutos y sacate el antojo de algo dulce.